El candidato demócrata supo ver la importancia de la imagen y el lenguaje audiovisual. Se trata del primer debate electoral televisado de la historia y hoy se cumplen 50 años de aquel decisivo debate entre Kennedy y Nixon en Estados Unidos. Fue el 26 de septiembre de 1960 cuando el vicepresidente republicano Richard Nixon se enfrentó al joven senador de Massachusetts, el demócrata John F. Kennedy. Dicen que cuando apagaron las luces, la política y la televisión nunca volvieron a ser lo mismo. Nixon era el favorito, pero cometió una cadena de errores que serían imperdonables hoy en día. Se negó a maquillarse, no se afeitó y llegó con aspecto enfermizo del hospital. Por su parte, Kennedy, consciente del poder de la imagen, sedujo a los espectadores como un auténtico galán de Hollywood. Apareció relajado, bien vestido y con un envidiable bronceado de California. Kennedy ganó el debate y ganó las elecciones. Don Hewitt, moderador del debate, asegura que las personas que siguieron el encuentro por la radio pensaban que había ganado Nixon, pero las que lo vieron por televisión daban la victoria Kennedy. Aquel cara a cara cambió para siempre las campañas electorales. A partir de entonces, surgieron los asesores de imagen y el marketing de campaña para seguir haciendo real la frase de que una imagen vale más que mil palabras. Este debate ha servido de ejemplo para México y Latinoamérica, donde cada vez son más frecuentes los enfrentamientos de frases, rostros e impactos mediáticos en la política. En toda la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, colegas candidata y candidatos, Lupita, muy buenas noches a todos. Este 2 de julio decidimos algo más que los próximos seis años. En verdad está en juego el futuro de nuestros hijos.